Ay amores que se vuelven a nacer Porque hay otros pasados en la mentira Ay amores que se vuelven a nacer Porque hay otros pasados en la mentira Me deja vivir que yo siento por ti mujer Que está grande y esté como el sol en mi guajira En el cambio que yo siento por ti mujer Que está grande y esté como el sol en mi guajira Pero tú no me quieres ser Y eso me atormenta la vida Ay pero tú no me quieres ser Y eso me atormenta la vida Si pudiera oflarte mi corazón Comprendiera que sea parte de mi vida Si pudiera oflarte mi corazón Comprendiera que sea parte de mi vida Y pienso negra que si tú me das tu amor Seguro que a mí me mejoraría la vida Y pienso negra que si tú me das tu amor Pues seguro que a mí me mejoraría la vida Y por eso me da dolor Que conmigo se atan y esquiva Y por eso me da dolor Que conmigo se atan y esquiva Y por eso me da dolor ¡Oye, puede cogerlos! ¡Hay hambre! ¡Dencelero! ¡Nuestro querido y invitado especial! ¡Marcos Espinoza! ¡Bienvenido! ¡Vamos, señor! ¡Nuestro cojito de oro! ¡Es tan grande la pureza de este amor! ¡Que con gusto por ti, por ti la vida daría! ¡No te escapes, mueres! ¡Es tan grande la pureza de este amor! ¡Que con gusto por ti la vida daría! ¡Pero tú no tengo duele de mi dolor! ¡Me pedí a aliviarme y llegas y me lastimas! ¡Pero tú no tengo duele de mi dolor! ¡Me pedí a aliviarme y llegas y me lastimas! ¡Y por eso en mi corazón siempre está tan la moderidad! ¡Y por eso en mi corazón siempre está tan la moderidad! ¡Buah! ¡Oye, pey! ¡Tienes razón de mi toro! ¡Y por eso en mi corazón siempre está sangrando la herida! ¡Ay, siempre está sangrando la herida! ¡Y por eso en mi corazón! Esos son mis seguidores Pero sí señor Y por eso mi corazón siempre está sangrando la herida Ahí siempre está sangrando la herida Y por eso mi corazón Y por eso... ¡Faco, mucho gusto! Gracias, gracias